Está con nosotros y le damos la bienvenida al licenciado Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente Renovador, ex viceministro de la Nación, ex ministro de Desarrollo Social. Muy bienvenido a Café Finanzas, Daniel. Un gran gusto. Bueno, estamos con el doctor Corrado, el doctor Malano y Jorge Consolio. Y acá el doctor Corrado va a introducir el primer punto. El primer punto es un tema que les atañe al tema social. Dice, por ejemplo, siguiendo un poco con las inversiones financieras, que dice el cronista, inversiones financieras rinden cuatro veces más que la renta inmobiliaria. Y por otro lado, el título del Clarín dice, para facilitar alquileres se podrá pagar el depósito y el primer mes en cuota. Yo pregunto a los que saben economía, ¿quién va a construir con esto? Si me da más una inversión financiera que tener algo en ladrillos, y también me da la sensación que la gente no puede pagar, que se ha cortado como el ingreso de las personas, pues para facilitar los alquileres, dice Clarín, se podrá facilitar pagar el depósito y el primer mes en cuota. Es decir, que en el segundo mes voy a tener la cuota más el alquiler. Con lo cual me está diciendo, señores, hoy, 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 en el bolsillo hay poca plata. Pienso que es eso lo que está diciendo el título de Clarín. Y por otro lado, me parece que este tema desalienta un poco la inversión en ladrillos. Yo lo que veo que el fenómeno social hoy en la Argentina es el sobreendeudamiento de las familias. A las familias les subieron mucho los costos fijos. Un montón de luz, gas, agua, alimento, transporte, medicamentos. Al mes les sobran 10, 12 días. Y como eso pasa, como la plata no alcanza, la gente se endeuda. Primero, paga el mínimo con tarjeta, patea para adelante, 70% de interés anual. Después va la financiera de la esquina, 150%. Después va el financiera del barrio, lo que fuera, después va el que vende drogas, que es el que tiene billetes y el que termina dando crédito en el barrio. El sistema de crédito hoy, en su parte, es generador de pobreza. Y el primer fenómeno social es que todo el mundo debe plata. A mi opinión, es que esa es la base del conflicto social que viene. Yo veo un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que no tiene la burota mal, llega a hacer pelea con la mujer, con el hijo. Que hay una cosa de tensión permanente en los barrios, de dificultad, de no llegar, que se transforma en un problema serio. Ahí me parece a mí que está el problema básico. Creo que el tema de la financiera... Pero es un buen punto, porque si ese es un problema, tener tasas al 50% de corto plazo, contribuye a acentuar el problema, no reducirlo. Absolutamente, es una locura. Yo planteé un proyecto en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, 12.500 millones de pesos, que para la política social es nada, porque la política social son 400.000 millones de pesos, para llegar a 500.000 créditos, a tasas de menos del 5% anual. Crédito no bancario, por debajo de la estructura del banco, para máquinas y herramientas. Para que el carpintero tenga una sierra circular, para que la señora que cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, o para que el pie, por un taller mecánico, tenga un escáner en una computadora, a tasas bajas, para desendeudarlos y para empezar a funcionar. Crédito al 50% anual. ¿Qué es lo que pasa hoy? Si le va mal a la PIB, le va mal al comerciante, le va bien al que hace intermediación financiera. Le va mal al club de barrio, le va bien al que vende drogas. Algún problema hay. Bueno, eso sí cobra, ¿no? El que presta. Pero presta a tasas tan altas, y como lo que le queda a la persona es... Que vos decís que le permite... Crédito sobre crédito. Le permite, claro, hacer crédito sobre crédito. La persona cuando toma otro crédito para tapar este, y después otro para tapar el otro, en realidad termina cobrando, porque el sistema es el endeudamiento permanente. Yo he tenido oportunidad de trabajar para diferentes empresas que han hecho capacitación de temas de inclusión financiera, de educación financiera, de algo que de alguna forma enseñarle a la gente a utilizar el dinero. Uno de los aspectos en general que más surgen es que cuando alguien se endeuda no mira la tasa ni la cantidad de pago, mira la cuota. Con lo cual también hay unas circunstancias. Por más que el Banco Central obligue a las financieras a poner cuánto es la tasa, en realidad la persona está mirando la cuota por ignorancia, porque no quiere mirarla, porque no quiere darse cuenta, como la misma persona que no quiere subirse a la balanza para no darse cuenta que está excedido de peso. Entonces también hay una responsabilidad. ¿Cómo se resuelve ese...? Es decir, para que haya alguien que dé dinero, tiene que haber alguien que lo pida el dinero, y por el motivo que fuese le está faltando ese dinero en lugar de adecuarse a su realidad económica. Lo mismo que sucede a nivel país, ¿no? Es así, y la persona ve la cuota, pero nosotros nos estamos pasando de castaño oscuro. Entonces, en mi caso, ¿cómo me viene la boleta de gas a mí? Me viene la boleta de gas, sobrecerrado, transparente, adentro de la boleta de gas, una oferta de una financiera que dice 20.000 pesos en 15 minutos. Abro el sobre, y en el medio hay otra oferta que dice 20.000 pesos, 14 cuotas, 2.500 pesos. La boleta de gas no dice nada, ni en qué está invirtiendo la empresa, ni cómo, ni de qué manera, ni ninguna recomendación del estilo, usa el calefón así, fíjate tal cosa, y dos ofertas de crédito financiero. O sea, efectivamente hay un problema, y acá hay un esquema de oferta y demanda, pero acá nos estamos pasando del esquema. En concreto, han subido tanto los costos fijos de la familia que todo el mundo termina tomando crédito sobre crédito. Yo creo que hay que armar un sistema de crédito no bancario, que eso es política social. El 40% de la gente no puede ir a un banco porque no tiene que mostrar un banco, no tiene recibo de sueldo. No tiene, está fuera de veraz, está en el veraz, no tiene recibo de sueldo, no va a un banco para que mostrar. Eso que señala, se está dando en la calificación para alquilar, meramente. Bueno. Ya hablamos del techo, no hablamos de la plata de bolsillo para comer. Es que hay... No puede calificar el inquilino. Yo creo que la Argentina son cuatro argentinas. Una argentina de la pobreza, del que no tiene piso de material, donde tiene lo mínimo, 25%. Una segunda argentina vulnerable, la gente que hace changa, gasita, plomero, carpintero, el que la lleva como puede, sector informal, 35%. Un 35% de clase media, que es recibo de sueldo, y un 5% de clase alta, de altos niveles de consumo. Las tres argentinas de abajo están complicadas. Las más pobres, claramente, están muy complicadas porque un plan social hoy son 1.500 pesos la asignación por hijo o 4.750 pesos una cooperativa de trabajo. El que hace changa está ganando menos plata que el año pasado, pues se paró la obra pública. Entonces el carpintero labura menos, le entra menos plata y le subieron los costos. Y el de clase media tiene una carga impositiva fuertísima y no le alcanza. Hay un desacomodo fuerte. A mí me parece que es tiempo de abrir los ojos y mirar otro tipo de política económica. Así como vamos, yo lo veo, es un problema serio. Bueno, eso es un excelente punto porque estaba viendo tu Twitter y está una noticia que se encuentra online, tu último libro, que justamente mencionabas esto, las cuatro argentinas, propuestas para una nación integrada. Bien, se puede descargar de danielarroyo.com.ar. ¿De qué se tratan esas propuestas? ¿A qué apuntan? ¿Y cuáles son los posibles beneficios que pueden surgir de la aplicación? Yo lo que planteo son dos cosas, que hay que resolver el tema de la emergencia ahora y después a mediano plazo. En la emergencia ahora, a mi modo de ver, hay que hacer tres cosas. Decretar la emergencia alimentaria, volcar dinero en los comedores comunitarios, trayendo más gente a los comedores, volcar dinero en los comedores escolares, tomar los 11 productos de la canasta básica, bajar el IVA y regular el precio de los 11 productos de la canasta básica. Estoy planteando por un año, no una economía regulada en general, sino 11 productos de la canasta básica. Una premisa elemental, en la Argentina comer tiene que ser barato. Se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato. Comer tiene que ser barato porque eso es lo que hacemos. Segundo, armar un sistema de crédito no bancario, que es eso que estoy planteando, pero masivo. Hoy existe un sistema de crédito no bancario de 140 millones de pesos que es menos que una aspirina en la situación social hoy. Y tercero, a mi me parece que lo que tiene el gobierno de obra pública tiene que volcarlo a obra pública de pico y pala. Topereda, Cordón Cuneta, Núcleos Húmedos, Vivienda Social, porque la mitad de los pibes están fuera de la escuela secundaria y ya tenemos 20% de desocupación de los jóvenes. Eso para ponerle un piso a la crisis. Después hay que transformar la escuela secundaria, creo yo que hay que cuidar las economías regionales, hay que definir qué sectores productivos cuidamos y qué no. Por ejemplo, la industria textil tiene infinidad de problemas en Argentina, en China o India alguien hace ropa más barata que acá. Son muchos, los indios y los chinos son muchos. Pero acá, en el industria textil nuestra trabajan mujeres y jóvenes donde hay 20% de desocupación. Entonces, es discutible, o cuidamos eso, o cuidamos otra cosa, o regulamos algo. Pero la idea de que esto se acomoda solo, yo creo que venimos a los bandazos. El gobierno anterior tenía un secretario de comercio que creía que con un revólver sobre la mesa podía manejar la estructura de precios en Argentina y evidentemente no. Ahora, de ahí a pasar a que el mercado lo acomoda porque sí y simplemente uno se sienta a ver cómo se acomodan las cosas, es bastante complicado en un país que se está desacomodando. Sube la nafta, todo se traslada a precios. Sube las tarifas, todo se traslada a precios. Sube el dólar, todo se traslada a precios. Estamos en una encerrona complicada. Para mí requiere algún nivel de intervención y algunas políticas de cuidado de algunos sectores productivos que hoy no se están haciendo. Pero no hay un, discúlpame Eduardo, pero hay un tema, no hay un tema también de sobreimposición. Justo hablábamos en la columna, al comienzo, en la primera parte de este programa, de que, por ejemplo, cuando uno se pone a ver el estado de resultados de una empresa, se supone que la empresa hace el camino por el cual la iniciativa privada, no me refiero a una corporación porque de alguna forma tiene mala prensa la empresa, tiene en el imaginario de la gente, la empresa tiene una mala prensa, pero cuando uno es un emprendedor tiene una empresa o una costurera que tiene su espacio es una empresa también, una empresa pequeña, emprendedora, pero termina siendo, esa empresa yo lo veo más por el lado de iniciativa más que por el lado de la corporación que explota trabajadores. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de ver la empresa y ve el estado de resultados, uno empieza, bueno, tenemos el IVA, el IVA sobre qué se aplica, sobre las ventas, fenómeno, pero también tenemos ingresos brutos, se aplica sobre las ventas, y tenemos la tasa de seguridad y higiene, también se aplica sobre las ventas, pará, las ventas son una sola y eso que ni siquiera estoy considerando, bueno, tenemos el trabajo, las cargas sociales, ¿sí? ¿Sobre qué se aplican? Sobre los sueldos, sí, pero sobre los sueldos se está aplicando el IVA también a través de las ventas y sobre el impuesto a las ganancias también se está aplicando la falta, es decir, ¿cómo es posible con el estado de sobreimposición generar las condiciones para que se genere trabajo, se genere crecimiento genuino y no parches en general que da la impresión de que hace 70 años que se vienen generando parches y nunca termina de estabilizarse la Argentina hacia donde quiere ir y no solamente eso sino que viene empeorando la circunstancia porque una cosa es todo este esquema impositivo con una soja de 600 dólares y con unas tasas internacionales de 0% y otra cosa es con una soja de 300 dólares y eventualmente tasa del 2 o del 3% o un riesgo país del 6%, ¿no? Coincido, primero creo que en Argentina hace falta más empresas, más iniciativa privada, más actividad económica, la salida de la pobreza tiene que ver con ampliar la torta productiva y eso no lo hace el Estado solamente, el Estado puede orientar, cuidar algunas cosas, pero lo hace el sector privado. Yo lo que creo es que hay una sobrecarga de presión impositiva sobre el sector. Primero, como tenemos tanto nivel de informalidad, hay un sector solo que es el que paga en Argentina y sobre ese sector va toda la presión impositiva. Sea en especial, si las pymes generan el 80% del trabajo, la mayoría de las empresas son pymes en Argentina y genera una presión impositiva brutal. Lo último, a todo eso yo agregaría, en cualquier momento la AFIP embarga la cuenta de cualquier tipo. Lo que estábamos hablando. Si se pasó dos días, le embarga la cuenta, una, y dos, uno paga ganancia presunta. Está claro que la mayoría de la gente este año va a ganar menos plata que el año pasado. Entonces, si alguien está pagando ganancia, está fijo ante cualquier cosa. Bueno, acá hay que tomar algunas medidas de emergencia. Nosotros planteamos, por ejemplo, que durante 180 días se paren los embargos de la AFIP, algunas medidas de emergencia, emergencia alimentaria o el cardinio en los comedores, algunas medidas de cuidado con el tema crediticio y después armar un esquema a mediano plazo. El esquema, el problema estructural de la Argentina es que lo que genera actividad económica no genera trabajo. Este año va a crecer la economía, poquito pero va a crecer y va a crecer la pobreza. Va a crecer la economía en base a soja, minería, sector financiero y va a crecer la pobreza porque no funciona la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, lo que es trabajo masivo. En la Argentina no se acomoda sola, no es que porque hay crecimiento económico va a mejorar la situación social. Requiere un cuidado, un rol claro del Estado, cuidar las economías regionales, todo eso a mí me parece que está faltando. Yo descreo mucho de la política económica del actual gobierno por ser que va mal orientada de verdad, que es una equivocación, que es un modelo que deja a 20 millones de personas afuera porque si en Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos, a ese modelo le sobran 20 millones de personas. Ahora, ¿cómo hacemos para equilibrar, para ordenar, para bajar el déficit fiscal? Porque hay un problema de déficit fiscal. ¿Cómo nos adaptamos al cambio tecnológico? Es claro que viene un cambio en el mercado de trabajo y viene, y eso es una realidad, cualquiera hoy saca una entrada de cine por internet, hace un trámite bancario de su casa o compra un mueble armado en el supermercado, llega, le pone tres tornillos y tiene un mueble en su casa. Eso es pérdida de empleo. Bueno, todo eso requiere a mi modo de ver definir con claridad qué sector productivo cuidamos, en qué somos competitivos y a quiénes vamos a subsidiar. Doy un ejemplo, a mí me parece, hay argentinos en el siglo XXI que están vinculados a la soja, al mundo del conocimiento, a la industria del software, va, compite y lo hacen bien. Hay argentinos en el siglo XX, la señora que cose ropa fazón en su casa, o el gasista, el clomero, el carpintero. Hay argentinos en el siglo XIX, el pibe sin secundaria completa perdía en una esquina con urbano. Eso es el mercado de trabajo, todo eso es el mercado de trabajo en la Argentina, tenemos que integrar al conjunto con racionalidad, cosa que a mí me parece que hace rato que no está pasando. Pero la macro no está ayudando porque en definitiva uno tiene un déficit de cuenta corriente del 5% y un déficit fiscal del 7%, pero cuando dice bueno, bajemos los impuestos, pero el gasto es intocable. Y ahí es donde empiezan ya los mitos, las leyendas, digamos, que el gasto público no se toca en Argentina como si fuese una vaca sagrada en la cual nadie puede tocar el gasto público porque es sacrílejo. La Argentina tiene un problema de gasto público y si mañana gobierna la madre Teresa de Calcuta igual va a tener un problema de gasto público. O sea, es un tema que hay que tomar y hay que organizar. El problema actual del gobierno no tiene que ver con el gasto público sino que creó una bicicleta financiera. Alguien venía con dólar y la transformaba en peso, iba a las levadas o lo que fuera, 35, 40, lo que fuera por ciento, luego venía con dólar y se iba. El problema, el desmadre económico no ha tenido que ver con el problema del gasto público que sí lo tiene en Argentina sino que se creó una bicicleta financiera impresionante que terminó como terminó ahora, subiendo todo. El gran tema nuestro además es que todo se traslada a precios. Si sube la nafta, sube el precio de la leche, sube el precio del pan, aumenta la pobreza en Argentina. Si dolarizamos las tarifas, yo creo que liberar el precio del combustible, dolarizar una parte de las tarifas es un error grande en la Argentina. Es un problema serio. Está desacomodando y desenganchando una parte importante de la población. encontrar puntos de equilibrio de racionalidad que no es todo al mercado porque sí ni es todo al Estado. Encontrar puntos donde cuidamos algunos sectores y otros no. Donde bajamos el gasto público con racionalidad es lo que está faltando. Yo veo que hay como mucho título fácil hay que bajar el gasto público al hacer esto y lo otro y poca política económica consistente y todo eso está pasado mañana. Cada política que está encargando el gobierno es hasta pasado mañana. Así como puso un ministro de Hacienda que coordina todos los ajustes y que alguien dice vos recortá por acá por acá le falta un ministro coordinador que coordine el desarrollo productivo es decir cómo, de qué manera qué impuestos estamos pagando qué sectores vamos a cuidar eso a mi modo de ver está faltando y yo veo las cosas desde el punto de vista social muy preocupado para mí se está rompiendo el contrato social la parte de la sociedad se está desenganchando de todo. Dejó de creerle al gobierno no tiene expectativa tiene la sensación de gobierno no gobierna para el ciudadano de pie pero tampoco le cree la oposición culpa nuestra yo formo parte de la oposición es para mí también o sea se desenganchó hay un esquema de vacío el peor esquema en una sociedad es cuando genera el vacío cuando la sociedad se desengancha y siente cada uno que tiene que ir por la libre a hacer lo que le parece esa es un poco la foto social de hoy de la Argentina todos tenemos obligación de hacer cosas nosotros quienes formamos parte de la oposición yo como diputado tenemos planteada propuestas concretas ya para la emergencia ¿Cuáles son esas propuestas? Sé que el Frente Renovador generó una serie de propuestas que en algunos casos se tomó de manera irónica voy a ser franco en ese sentido como que son propuestas utópicas en otro caso se le dio entidad ¿Cuáles son esas propuestas y cómo es en materia de historia? Son 14 puntos pero para ser muy claro parar por 180 días a las pymes es algo razonable Ese es un punto importantísimo yo le digo por qué porque nosotros hemos tenido oportunidad de analizar por ejemplo en Colombia si mal no recuerdo la FIP es decir cuando una empresa quiebra cuando un problema quiebra la FIP está última la FIP colombiana está última en la línea no primera es decir porque lo que se busca es proteger la fuente de trabajo de una forma que continúe la empresa la función de la FIP no es hacer quebrar a la empresa la función de la FIP la primera parte por si por ejemplo el CIRCREB que se mete el Estado te saca dinero de la cuenta es decir es lo mismo que me pare en la calle y me saque plata es decir es inconcebible que suceda en esa uno dice ¿estas cosas pasan en un país normal? no entonces ¿por qué hay que aceptarlas? esas cosas pasan cuando el Estado necesita manotear plata porque le falta plata y va manoteando donde puede bueno una de las propuestas nuestras es decir dentro de esos 14 puntos es paremos por 180 días no es posible que yo me meta en la cuenta si el problema de las PYME que no están pagando la quincena que tienen dificultades la tienen complicada y que venden menos yo a FIP encima voy y le manoteo la cuenta si estamos ante un problema sin orden del juez porque lo hace por sí directo o sea en realidad cómo se entera la PYME cuando va a ver el saldo que tiene la cuenta exacto es decir entonces esa es una propuesta lo de bajar el IVA a los alimentos yo lo creo decir que no se puede bajar el IVA a los alimentos no estamos planteando ni enviar un cohete a la luna ni regular la economía es decir 11 productos de la canasta básica bajar el IVA y establecer un criterio mínimo el problema en la intermediación es brutal en la Argentina un tambero saca el litro de leche a 5,50 y termina en casi 30 en la góndola pero eso es por los impuestos seamos claros también porque a veces existe el mito que se lo quede a todo el supermercado no digo que no sea así pero lo que es el transporte y lo que es la parte impositiva la parte financiera se lleva la mayor parte de la renta eso es más la intermediación entonces ¿qué es lo que tenemos que lograr como Estado? que comer sea barato en un país donde hay 30% de pobreza comer tiene que ser barato regular los 11 productos de la canasta básica estamos planteando algo razonable después hay como varios otros puntos uno que es un debate el tema de las tarifas nosotros planteamos las tarifas aumenten igual que los salarios o sea tomar un coeficiente como el coeficiente de cómo varían los salarios cada trimestre y que así aumenten las tarifas por un año no que estamos diciendo que esto es así hay que entender que la argentina está en emergente pero hago de abogado el diablo con respecto a eso todas las soluciones temporarias en Argentina terminaron siendo permanentes coincido el impuesto a los réditos por ejemplo el de 35 por un año y hay que renovarlo cada el presupuesto yo creo que hay que hacer un cambio estructural el impuesto al cheque acuerdan acá hay que hacer un cambio estructural nosotros no estamos gobernando somos oposiciones tratamos de dar instrumentos sanamente se está desenganchando una parte importante de la sociedad de verdad yo te voy a dar un dato antes de irme al corte te doy un dato que a veces nosotros le prestamos auxilio digamos tenemos contacto con los colegios secundarios y vamos damos una charla con lo cual hablamos generalmente con los directores que generalmente son colegios religiosos bueno los comedores crecieron en esta proporción en el 2012 un comedor que tenía 90 personas ahora tiene 450 personas comiendo eso es un dato de la realidad pero yo se lo veo todo el tiempo en la provincia esto es acá en la capital plena capital porque nosotros digamos nos movemos acá y a veces nos cuesta ir hasta la provincia a dar una 18 pesos por día para que se alimenten los chicos 18 pesos 18 pesos por día ¿qué va a hacer? nada ¿qué va a hacer el proveedor? le va a dar un pedazo de pan de la semana pasada una fiesta de jamón que le sobró ese chico come mal si come mal ¿qué va a pasar? aprende mal si aprende mal reproducimos la pobreza en la Argentina esas cosas básicas no tienen que ver con Estado mercado derecha, izquierda lo tenemos que resolver son cuestiones mínimas no puede ser que no resolvamos lo mínimo y lo mínimo que es la asistencia alimentaria en un país que lo que sabe hacer es producir alimentos ese tipo de cosas nosotros las planteamos realmente como una propuesta yo creo que comer tiene que ser barato como regla básica para los próximos 10 gobiernos obviamente este gobierno el que venga el que venga el que venga eso es una regla básica para la Argentina ese tipo de reglas básicas cortar la venta de drogas ¿quién es hoy el que la Argentina es un nuevo sujeto social que es el que vende drogas pero pensás que por ejemplo el Ministerio de Seguridad creo que es Patricia Bull el Ministro de Seguridad al menos da la impresión de que está siendo reconocido por ese trabajo ellos incautan drogas y están en el tema de las fronteras pero uno va a un barrio y hay una maestra un gasista un plomero y el que vende drogas que vende drogas la más flaca todo el mundo lo sabe lo sabe todo el mundo porque además que tiene billetes como tiene billetes presta asistencia social cuando los chicos del jardincito del barrio necesitan un micro ponen la plata para el micro para la excursión y da crédito como hacían en Colombia de alguna manera lograba esa aceptación pero todo termina en el sistema de crédito termina dando crédito en el conurbano hoy existe el sistema de crédito diario yo digo vos tenés una fiebrería delante de tu casa te doy el crédito para poner la máquina corta fiable y lo devuelvo por día veo que todos los días hace 800 pesos a la tarde paso y cobro 300 por día entre crédito y mafia hay una zona gris voy todos los días a la casa a cobrar o sea estamos ese tipo de cosas son las que creo yo hay que establecer un mínimo en Argentina esto no puede pasar este tipo de políticas tenemos que resolverlas después uno le puede gustar más el mercado menos el mercado pero estas 4 o 5 cosas básicas tenemos que resolverlas nosotros vamos por ese lado hay un tema del impuesto inflacionario el impuesto inflacionario la inflación es el primer generador de pobres al final del día y quienes lo pagan al impuesto inflacionario principalmente son los sectores más bajos porque la mayor parte de su ingreso se va en alimentos pero no hay una transferencia de recursos porque si yo puedo ahorrar supongamos un 50% de mi sueldo lo pongo en LEVAX y la LEVAX me paga un 5 o un 10% de tasa real y hay una transferencia fenomenal de recursos desde los sectores que pagan impuesto inflacionario hacia los que reciben tasa real de interés en virtud de tener una tasa alta pero porque no hay un acuerdo político para bajar la inflación que es lo que cuesta en la Argentina los que menos tienen le está sacando lo que menos tienen le está sacando a los que más tienen vía estos mecanismos pero no creo que sea una política intencionada del gobierno lo que me refiero es no digo que lo hace a propósito sino que no sabe cómo lidiar con la situación es mi impresión no creo que tenga la maldad interna para decir vamos a hacerlo incompetencia lo que uno quiera pero lo que a mí de alguna manera me llama la atención es la dificultad que tienen las organizaciones los políticos los partidos políticos para decir ¿sabes qué? como bien decías antes con los alimentos nos pongamos de acuerdo de que no tenemos que tener inflación bueno pero ahí hay yo creo que ahí sí creo que el gobierno hay dos cuestiones para mí que son problemáticas una tiene una creencia en el mercado casi absurda realmente o sea en la Argentina creer que esto se va a acomodar porque sí cuando está todo concentrado hay un problema y después trae algunos criterios nosotros por ejemplo proponemos la ley de góndolas que en esencia es el modelo europeo no estamos inventando nada ley de góndolas como es hoy la Argentina yo tengo una empresa pongo tres marcas de harina ocupo toda la góndola y fijo los precios como quiero ley de góndolas nadie puede ocupar más del 40% esta empresa está en el 40% más la otra más la otra más el productor local así bajan los precios ese es un rol del Estado no puede ser que el Estado crea que esto se va a acomodar porque sí tiene que tener un rol que no es pasarse de rosca no es un Estado intervencionista pero entre eso y la nada hay un punto de equilibrio la inflación en parte la inflación es en esencia aumento los sectores pobres el 80% es alimento y transporte sube alimento y transporte se desacomoda la vida bueno si no regulamos eso vamos a estar bajando la inflación ese tipo de políticas hay que aplicarla no es solo un tema monetario no es solo un tema fiscal es un tema de que el Estado tenga claro cómo regula lo mínimo de lo mínimo yo voy a tirar dos o tres cosas y me voy me voy tiro y me voy no me parece que estamos frente a un diputado de la nación piedra no puedo tirar no compórtese no 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 me voy a limitar nada más que a la historia compórtese como profesional yo creo que por ejemplo el otro día terminé el seminario de historia me copié en el último examen me copié por supuesto bueno dice que hacer el machete es el doble que estudia es una forma de estudiar es una forma de estudiar bueno tomando eso un poquito un poquito de historia nada más yo creo que por ejemplo a ver si analizáramos el gobierno yo tiro las piedras me voy tiro los disparadores pero para donde las voy a tirar y para todos lados yo tiro para arriba donde cae y cae bueno bueno tenemos un tema el gobierno de Cambiemos está formado por digamos un mosaico de creencias un mosaico de filosofía entre ellas un poco de hinduismo tiene por dentro un Durán Barba que dijo Macri es la izquierda y por otro lado tenés el famoso partido radical que es el más viejo me parece de los que está en boga pareciera que el socialismo quizás sea un poco más viejo pero tiene un hecho yo te voy a decir a ver vos que te gusta la estrategia a vos Jorge te estoy te estoy diciendo y acá tenés a Malano para que te defienda tenés un tema por ejemplo de cuando se produjo el mayor pico de inflación en la historia argentina en el gobierno de Alfonsín que otro error comete Alfonsín digamos técnico elige como fecha de las elecciones de 1987 un 6 de septiembre ni por cábala ni siendo San Paoli hubiera elegido el 6 de septiembre ¿por qué? porque el 6 de septiembre del 30 fue la revolución de los radicales punto bueno era una fecha significativa para los radicales capaz de por eso y perdió perdió como loco el hecho y significó el principio del final del digamos que tuvo que entregar en definitiva el gobierno antes ese es un tema hay que analizarlo a veces esas cosas por debajo hay que analizarla y tratar de que no se vuelvan a repetir se repite igual yo creo que la Argentina acá no hay ningún riesgo de gobernabilidad lo que hay es que reorientar la política económica el gobierno tiene tiene legitimidad no solo porque ganó la elección ganó una elección intermedia pero a ver yo te hago una pregunta vos yo soy la llenista de una empresa y tu CEO te viene dando pérdida pérdida ¿lo dejás o lo cambiás? no puede cambiar el gabinete puede reorganizar su política económica es lo que creo tiene que hacer hay veces que le hizo mal la elección yo fui electo ahora diputado en octubre y vi la elección como un matrimonio que lleva un año y medio que uno dice esto no va al año y medio que cambia de esposa no creo que la sociedad dijo esto miren la cosa no anda bien pero llegamos un año y medio vamos a ponerle pila que esto tiene que andar vamos a sacarlo para adelante la sociedad no le dijo vamos bien le dijo vamos póngale pila muchachos que recién arrancamos pongan pongan que tocan sí pero no estamos bien sino mira veo que la cosa no va pero al año y medio no nos vamos a separar vamos a ponerle garra el gobierno lo leyó al revés lo leyó como va a tomar bárbaro y ganamos y de ahí es más encargo política equivocada a su comentario Arroyo inclusive yo creo que aún hoy es difícil de entender esto si quiere un trabajo sociológico más profundo aún contiene un grado de apoyo Macri que debería haber perdido totalmente y esto es como dilapidar un capital político que tuvo Macri y tiene Macri que muy pocos presidentes tuvieron dos años y medio después a ver vamos a decirlo de un denominemos los fracasos como lo queramos entender a los dos años y medio terminaron una crisis madre una crisis muy importante entonces yo digo que lujo que nos damos los argentinos un presidente un acuerdo como es cambiemos un transitorio sustancialmente logra un apoyo político y lo evapora es extraño es un comportamiento en la dirigencia muy extraño si tiene que ver el gobierno ha sido bueno en generar expectativas no resultados o sea ha construido expectativas es un gobierno que en términos del marketing de la campaña electoral todo está en el siglo XXI el resto estamos en el siglo XX eso le ha dado una ventaja lo que pasa es que ha quedado muy desnudo después de la elección después de la elección que vino la reforma previsional con un recorte muy profundo a jubilados personas que tienen asignación por hijo pensionados después un mega decreto con el embargo de la cuenta sueldo después fui por el lado de los tarifazos después vino la corrida del dólar después se fue desacomodando claramente por todos lados el gobierno y objetivamente me parece a mí que además no encuentra el rumbo yo veo al gobierno como tres cosas una idea equivocada de para dónde va la Argentina una apertura al mundo sin sentido que no tiene sentido en general pero que después de Trump no es posible porque el mundo se está cerrando una estructura donde los que tienen que controlar están del otro lado del mostrador ¿cuáles son los temas más importantes de Argentina? alimentos medicamentos y combustible bueno en los tres los que tienen que controlar no tienen la camiseta puesta están pensando en la rentabilidad del supermercado están liberando el precio de combustible no están pensando en la regulación de los alimentos no es ni siquiera que están de los dos lados están del otro lado del mostrador y junto con eso me parece un equipo que se vio sorprendido frente a la corrida cambiaria y hoy está inventando cómo tapar cosas bueno requiere otra política yo espero que el gobierno convoque un consejo económico social siguiente a la fuerza de la producción a la fuerza del trabajo definamos meta de inflación de verdad de verdad qué sectores vamos a cuidar qué hacemos con las economías regionales ese tipo de acciones hay que encarar si no la cosa se va a poner muy complicada yo veo una parte importante de la sociedad muy desenganchada y muy complicada también una pregunta se suponía hablando volviendo un poco a lo que decía el doctor Corrado de la estrategia que iba a haber en el periodo del mundial a ver qué hacía el gobierno en qué se iba a aprovechar todo ese tiempo y en qué crees que se aprovechó en qué crees que si algo cambió ya está el mundial prácticamente para nosotros terminó hace rato y físicamente terminó el domingo o sea qué cambió durante el mundial incluso ahora para terminar le pusieron el tema a los militares también se le agregó la anulación del delfín el 3% hay mucho malestar bueno esto no digo que quiera poner en riesgo absolutamente nada pero existe ahora en qué crees que usaron en el tiempo este del mundial qué cambió qué de bueno y qué de mal no me parece que este tiempo lo están usando para encarar el esquema que cumpla con las metas del Fondo Monetario el Fondo Monetario establece un criterio de ajuste brutal este año la Argentina termina con 2,7% de déficit fiscal del Producto Bruto Interno y tiene que ir a 1,3% de lo que viene tiene que ajustar 200.000 millones 250.000 millones en un país donde el 76% del gasto es seguridad social es salud educación planes sociales jubilaciones cualquiera que vaya a achicar en esa magnitud va a achicar lo social el gobierno lo que está haciendo no es gobernando es viendo con la tijera administrando el recorte le dice bueno vamos a dejar de bajar las retenciones entonces el ministro de agricultura dice no no a nosotros no dice vamos a parar durante 60 días de aumentar la nafta el de energía dice no no aumente si ustedes son mercado o sea no hay actores del gobierno el ministro de agroindustria no es ministro de gobierno está representando los que están del otro lado lo mismo con el de energía lo mismo con el de medicamentos a mi me llama la atención que ni siquiera una estructura de gobierno yo durante los 90 la política encargó el gobierno de menem me pareció muy mala creo que estuvo muy mal encaminada y nos metieron un lío bárbaro pero los funcionarios no eran de las corporaciones sacando la primera etapa eran funcionarios que interactuaban con el resto hoy en realidad quien defiende al gobierno o sea quien es el gobierno Daniel si yo digo que para mi gusto lo que está pasando en Argentina el 70% lo genera Dujovne y el 30% el Fondo Monetario ¿me equivoco? no probablemente sea así en realidad lo que le dio el Fondo Monetario es el número el presidente dijo el Fondo Monetario nos va a dar el número 1,3% del PBI y dicen ustedes recorten y Dujovne va recortando cuando hay mucha presión y alguien se le para de mano y dice bueno a vos no a tal le dicen te vamos a dar un 8% de aumento de las fuerzas armadas no 8% no bueno vamos a 15% ahora si no se gobierna es un recortecito esa es emergencia pura es como si en mi familia se nos vino la noche porque veníamos pateando la tarjeta para adelante y ahora ya no podemos más uno en emergencia dice bueno apaga la luz de acá fíjate esto lo otro eso puede servir para un ratito ahora la salida no es por ahí no se gobierna un país así le falta dimensión le falta política le falta idea de para dónde va al gobierno abusa de que abusa de dos cosas a mi modo que la oposición no sea consolidada es culpa del conjunto de oposición con lo cual mucha gente dice bueno pero enfrente no hay nada y abusa de que hay una sociedad sana la sociedad quiere que el gobierno le vaya bien quiere que a este gobierno cualquiera le vaya bien porque la lógica si esto anda mi familia va a andar bien todo el mundo quiere que el gobierno la gente también empezó a ver que del otro lado no hay nada frente a que del otro lado falta y esa es nuestra tarea de consolidar y que la sociedad sanamente dice ojalá que estos muchachos le encuentren la vuelta el gobierno abusa de eso ahora lo concreto es que la cosa va mal objetivamente va mal objetivamente es mucha la gente que se está quedando fuera mirá a ver vamos a tomar algunas algunas paralelas por ejemplo el otro día hay un artículo en el diario perfil dice bueno en general hoy el refugio del conocimiento está en las universidades los estudios que no son tontos pues tienen que defender a sus clientes precisamente de la FIP cuando les falta digamos técnica no van a patear el penal ellos van y dice a ver como lo pateo y buscan el asesoramiento de las universidades a ver yo presidente de la república fuera del presidente de la república que hago llamo a los de la oposición muchachos a ver que me sugieren que haga pues estoy en este lío como hago para salir porque si no te vas vos y no vamos nosotros ese es el claro ejemplo no solo mundo del conocimiento las universidades gente no no pero a mí a ver yo presidente llamo a Arroyo Arroyo que hago bueno yo a ver cada vez que a mí me ha convocado el jefe de gabinete o gente he ido con la mejor intención y lo he planteado yo lo que veo es que el gobierno se ha ido cerrando en el último tiempo por dos cosas uno porque cree que esto se va a acomodar cree en el mercado y que se va a acomodar solo y dos porque está muy presionado porque la tiene complicada porque no imaginó nunca una carrera cambiaria con lo cual entre una cosa y otra se ha ido cerrando ahora eso de mala praxis evidentemente si yo tengo el dólar atrasado en algún momento se va a corregir si creo en el mercado bueno que es lo que dijo Caputo cuando asumieron el Banco Central la devaluación es lo mejor que nos podría haber pasado esa lógica es la lógica equivocada porque eso te aumentó la pobreza te aumentó la desocupación te aumentó la desigualdad encontrar un punto de equilibrio en lo que yo creo lo veo al gobierno como desbordado lo veo perdiendo el rumbo y desbordado no queda claro para donde creen algo que no tiene ningún sentido y eso se le ha puesto también en discusión o en duda está desbordado quienes somos opositores tenemos que oponernos plantear críticas y también proponer y construir una oposición unida porque la verdad es que la sociedad necesita una oposición fuerte también una oposición que llene ese vacío que la sociedad vea que hay otra cosa enfrente ese es el camino que estamos encarando y yo del peronismo creo que constituir una oposición que sea el peronismo y más y otros sectores que ocupe este vacío que plantee propuestas de corto plazo ahora ya emergencia alimentaria y de mediano plazo ¿qué hago con la justicia? ¿qué hago con la educación? la educación el problema es la escuela secundaria hay que dar vuelta a la escuela secundaria de todo el conjunto del problema de educación la mitad de los pibes no están en la escuela secundaria el 98% sí están en la escolaridad primaria el problema es la escuela secundaria el modelo de 14 materias enciclopedistas aprender de memoria no tiene ningún sentido porque ese pibe sale y se pone a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos hay que hacer una secundaria flexible yo creo en el sistema dual alemán que los dos últimos años un chico además está en la escuela puede hacer pasantía vincular escuela y trabajo hay que rearmar todo eso el valor que tiene para mí el tema educativo es que lo único universal y lo único que tiene legitimidad en Argentina es la escuela lo único que creen las familias es en la escuela aún el padre que va y genera un hecho de violencia contra un docente en el fondo le dice ayúdame porque no sé qué hacer con mi hijo las familias con todas las críticas que tienen saben que si el chico está en la escuela está en un buen lugar y que no hay otro buen lugar en la Argentina con lo cual hay que empezar a preservar acompañar acompañar a los docentes no confrontar con los docentes y en el caso de la justicia está claro que la justicia es parte del problema sin lugar a dudas que acá hay que hacer una reforma profunda de la justicia profunda de verdad hay que rearmar todo o sea la justicia objetivamente a mí me parece que el imperio de la posverdad que no importa si algo es real o no tiene datos o no sino lo que a uno le que tan convincente es ha formado parte de la justicia también la justicia debería ser el imperio de los datos ver efectivamente si a él le incometió o no un ilícito que en función de eso pague su pena no si me parece y si soy convincente si creo si a A sí y a B no porque en realidad me parece a mí si uno ve lo que pasó con Lula en Brasil si uno escucha la corte al final cuando terminan este encarcelando a Lula hablan de íntima convicción dicen yo tengo la íntima convicción no debería funcionar así la de la justicia esa es la íntima convicción de él claro digo uno puede tener una íntima yo puedo tener íntima convicción de que San Lorenzo le va a ir bien o mal que San Paoli es bueno o malo pero no puedo juzgar sobre eso puedo tener mi convicción como la de cualquier otro el ámbito de la convicción es el ámbito de las creencias todos podemos tener la creencia que nos parezca ahora cuando alguien es juez tiene que actuar en base a datos a hechos certeros no a convicciones eso es lo que a mí me parece que en parte es problema de la justicia un último a ver un consejo que le das a los a los que te escuchan y que van a votar en la elección del 19 no yo el primer consejo que le doy a todo el mundo es que participe que esté el que le gusta la política en la política el que no en la sociedad de fomento en la cooperativa en la escuela en algún lado lo que no hay que hacer es mirar desde afuera yo participo yo vengo del ámbito académico participo de la política en esencia porque creo que tenemos que resolver el problema social argentino yo siento que mi misión es evitar que se reproduzca la pobreza hoy tenemos tres generaciones de pobreza un joven que no vio a su padre o a su abuelo a trabajar es la tercera generación de pobreza ese joven o esa joven ya es mamón papá sus niños ya nacieron van a ser la cuarta generación si no cortamos eso bueno para eso uno tiene que participar el que cree en la política en la política el que cree que su aporte es en la cooperativa de la escuela en la cooperativa de la escuela en donde fuera lo que no sirve es quedarse en la casa yo lo que fomento a todo el mundo es que participe verdaderamente que hay que estar hay que hacer hay que hacer algo por los demás muy bien ese es el tema el tema social la educación yo creo que habría que agregar ¿no? el tema de los que están desocupados bueno el gobierno debe reorientar alguna inversión por ejemplo la madera es una buena forma de crear valor y a lo mejor vos sos economista a lo mejor es una forma de cambiar reservas de dólares por madera y hacerle digamos jugarle una partida de igual a igual a Trump que se la podemos jugar hasta ahora nada más que en el tablero de ajedrez pero no en el tablero mundial no en el tablero mundial